Esta es su emisora, HJQO, 100.9, Latina Estéreo, FM, en Envigado, el sonido de las palminas. Le abrimos las puertas a los DJs de la ciudad. Esto es Fiebre de Salsa en la Noche, por Latina Estéreo. Fiebre de Salsa Fiebre de Salsa en la Noche, Jairo, como es habitual ya, pues los viernes, desde este momento y hasta las 10 de la noche, tenemos un DJ invitado de aquí de la ciudad, pues para que nos comparta su música, para que nos ponga a bailar, a gozar, que se note que estamos de viernes, de fin de semana, que nos vamos de fiesta. Así que la invitación es para que ustedes también, DJs, se animen y pues que estén allí muy atentos y pendientes al llamado de los 100.9. Mari, es que nos vamos de puente, vamos de puente, sábado, viernes, sábado, domingo y lunes. La vieja le dio carnaval. Tres días de carnaval. Tres días de carnaval. Bueno, bienvenidos, una bienvenida para Camila Londoño y Néstor Londoño. Hoy nos vamos por partida doble, Jairo. Padre e hija. Hija, ella es tu padre. Bienvenidos. Padre, ella es tu hija. Me imagino que tienen un costalado de música para todos los aceros conectados con Latina Estéreo a partir de este momento. Bienvenida, Camila. Claro que sí, Jairo. Bueno, primero que todo, un saludo muy especial para todos mis amigos, para todas las personas que se encuentran conectadas en estos momentos en los 100.9. Un saludo muy especial para todo el ensamble creativo de Latina Estéreo. Gracias por la invitación. Gracias por permitirnos hacer parte de este excelente programa. Para nosotros es un placer acompañarlos esta noche. Hablo por mi padre y por mí porque sé que para él también ha sido y será un gran placer hacer parte de esta familia de la Casa Salsera. Ya que él lleva aproximadamente 25 años siendo parte de esta gran familia. Entonces yo sé que para él también es un placer como lo es para mí. Entonces vamos a gozar, vamos a escuchar muy buenas melodías. Entonces arrancamos con una... De una vez. De una vez, vamos es con música, Mari. Vamos es con música y vamos a gozar. Bueno, me atrevería a decir que vamos con una de mis orquestas favoritas. Con una canción que tuvimos la oportunidad de compartir en Leyendas Vivas de la Salsa Número 1 con esta gran orquesta. Es una orquesta venezolana fundada en 1972, más conocida como La Dimensión Latina. Me atrevería a decir Mari Jairo, que es una de mis canciones preferidas. O sea, esta canción me gusta mucho. El vocalista es Rodrigo Mendoza y esta canción titula Te dice Mujer de la Dimensión Latina. Ahora resulta que no soy el hombre ideal para ti. Te andas diciendo por ahí que no me quieres, que te cansaste ya de mí. Que ya mis manos no te dan la sensación y ese placer que ahora prefieres. Pero recuerda que te marqué con mi piel. Y que te hice mujer a mi manera. Y por eso es que yo no puedo comprender y no puedo creer que no me quieras. Que eres muy joven para mí, eso te dicta tu pasión. Estás hablando sin razón. Que estás hablando sin razón. Ven a mi cama, te probaré que no es así. Inyectarte mi querer, volverás a ser mujer, mi eterna amada. Y por eso es que yo no puedo comprender y no puedo creer que no me quieras. 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 Yo te hice cuento de ella, cuándo te hice mujer, por eso yo no comprendo que ahora tú me ha secado de querer. No puedo creer que no me pierdas Si no hice mujer, esclavo de tu cariño Sirviente de tu pasión, engorráchame otra vez Quiero morirme de amor, no puedo creer que no me pierdas Te juro por Dios, es mi manera Eres concavo y con beso, encágase de mí otra vez Niña, no me dejes solo, sin ti yo me moriré No puedo creer que no me pierdas Si no hice mujer a mi manera Abrázame y tócame, adórame Y quiéreme No puedo creer que no me pierdas Si no hice mujer a mi manera Por eso es que yo no puedo comprender Y no puedo creer que no me pierdas No puedo creer que no me pierdas Vamos a comenzar a saludar con sobrosura a través de la número uno La tina estéreo en el espacio de fiebre de salsa Con Camila Londoño y Néstor Londoño Un saludo en San Bernardo para Paula Andrea González y Camilo Turca Saludo en Envigado para Morita el Peluquero Y un saludo para esta gente de San Javier Para mi hijo Tomás y mi esposo Johnny Higuita De parte de Sandra Martínez en sintonía Siempre en la Onda de la Alegría Mari Señor Salud Solecito Bueno ya presentamos a Camila Londoño y pues ahora presentamos nuestro siguiente invitado Que es Néstor Londoño, más conocido como el Primo Néstor Que más, bienvenido Sí, buenas noches para Mari, para Jairo y para todos los oyentes que están conectados a esta hora en la tina estéreo por Facebook Live Bueno, mejor dicho, ¿qué pensaste cuando iniciamos con este nuevo programa? ¿Querías estar? ¿Hace cuánto? ¿De pronto sabés de salsa? ¿O sos de pronto de estos melómanos, coleccionistas? Eh, sí, como decía mi hija ahorita, pues realmente en la música empecé más o menos hace, cuando tenía 14, 15 años Empecé a escuchar salsa y yo, eh Pues obviamente uno tan joven no sabía qué era eso, esos ritmos tan raros Sí Y prácticamente desde esa edad empecé Hasta que ya empecé a conocer la emisora Y empecé a venir acá cuando tenía 15, 16 años más o menos Hasta que un día Néstor Arboleda le dio la bendición Como la tina estéreo y ya desde ese día Néstor Arboleda me dio la bendición Pero el que primero conocí y distinguí por teléfono En ese tiempo había que llamar, era con Orlando Hernández Porque como yo trabajaba vigilancia de noche Y Orlando se ponía una música y yo como, llamaba a Orlando Y me quedaba ratos con él hablando Y entonces ahí empecé, ya empecé con Orlando Después conocí a Néstor, a Manuel DJ, a todos, a todos Y acá vamos, vea, más de 25 años viniendo a la tina estéreo Y se fue quedando y a traer una cantidad de música Que aquí no la teníamos en aquella época Como Minegrita de Mano de Carlos Arturo Que lo trajo, lo recuerdo muy bien Y otros temas muy buenos Y otros temas muy buenos Tuve la oportunidad de traer de Clodromiro Montes Puerto Rico Zumbando Y bueno, acá se han traído cositas buenas para la emisora Y aquí vamos Bueno, ¿y qué tenemos para esta noche entonces? Para continuar con más de Fiebre de Salsa en la noche Bueno, hoy nos vamos a ir con un gran artista puertorriqueño De Mayagüez Nos vamos a ir con un disco del maestro Yoba Rodríguez Que fue grabado en Nueva York Es reciente, es nuevo Fue grabado en Nueva York en los estudios de Gazú Para que recordemos todos que Gazú Es trompetista de la Sonora Ponceña Y en ese trabajo participó también el Pulpo Colón Participó también Germán Oliveira Y Yoba Rodríguez es uno de los músicos que ha estado activo Muy activo Componiéndole a Germán Oliveira A Marcial Isturis Así que Él viene de la escuela de Fitecurea Alonso Entonces Las canciones de él Plasma lo de la vida diaria Entonces nos vamos a ir con un tema Que particularmente me gusta mucho a mí Que se llama 2780 Grand Concord Que es la historia de la edificio donde él vive En la historia que pasa con ese disco Que en la edificio donde él vive Han vivido tres Rodríguez Que es Piel Conde Rodríguez El del Gran Combo El de conjunto clásico Ramón Rodríguez Y el que se llama Yoba Rodríguez Entonces cuando el Pulpo Colón Le contó la historia que había vivido también Y en Piel Conde Rodríguez El maestro sacó este disco Y se llama así 2780 Grand Concord Fiebre de Salsa en la noche En el 2780 de la avenida Grand Concord En el Bronx de Nueva York Vivieron dos Cocorocos Dos gigantes de la salsa Que con orgullo mencionaré Estos fueron Piel Conde Y Ramoncito Rodríguez también Me lo contó un gran amigo Mi virtual Pulpo Colón Un día que había vivido en mi apartamento del Bronx La historia que he relatado Me ha provocado gran emoción Porque en ese mismo building De la salsa y el sabor Y en el 2880 Grand Concord En la esquina calle Miriam Con Gran Concord Allí es Donde vivió Pite el Conte Y Ramoncito Rodríguez también As we know En el 2880 Grand Concord Y Ramoncito Rodríguez El vino y de la salsa y el sabor En el 2780 Grand Concord Esto no es su petición Tal vez sea lo que se exige Que para vivir aquí hay que cantar Y ser un Rodríguez La salsa y el sabor En el 2780 Grand Concord Y como si fuera poco Vivió en Gran Concord Con casa a plenitud El que preparó este arreglo sabroso Nelson, Jaime y Gazú ¡Llévalo, Gazú! Gracias por ver el video. ¡Llévalo pulpo! 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 confesado y de eso no me voy a olvidar, vamos a gozar, yo quiero que la salsa te tire por aquí, yo quiero que la salsa te tire por allá y que te de la puerta y te ponga a vacilar, vamos a bailar, óyeme, si el yember está o con lo que traigo es bien divino y lo malo tú vas a olvidar. ¡Sí! 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 Olvídate de las pechonías que tú has hecho en la vida y para antes que tú tienes que escalar. Vamos a bailar. Lo pasado, pasado, tu que en alma es y Julio Salgado te va a poder a gozar. Vamos a gozar. Oye que ahora yo te traigo para que olvides tu dilema, salsa lo que yo te voy a dar. La vida es una belleza, la vida es una sorpresa Vive la realidad, vamos a gozar Oiga y la inspiración divina el Señor me la ha dado Y por eso a ustedes se la quiero dar Vamos a bailar Pero que vamos a bailar, vamos a guarachar Vamos a coger todo lo bueno y vamos a disfrutar ¡Que viva la vida! ¡Baby Lugo! ¡Gracias! 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 Fiebre de salsa con Latina Estéreo ¡Me gusta! ¡Gracias! ¡Fiebre de salsa con Latina Estéreo ¡Gracias! 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 Cuando toque dedicaré un guaguanco a mi tierra, un mambo pa'l capotillo de donde son los míos, la gente de Huachupita que tienen salsa buena. Un somontuno paragualei, un canto en suelo San Carlos, Juan Pablo Duarte y Crito Rey, un guaguanco yo te traigo. Y pa' la gente de Santo Domingo, en general les dedico, miren que bolero, bomba plena que tienen salsa buena. Para Quisqueña, yo llevaré cantera. 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 Yo llevaré un guaguanco a toda la gente de mi tierra buena. Para Quisqueña, yo llevaré cantera. Oye, si quiere comer lechón, prueba los chicharrones de Villa Meña. Para Quisqueña, yo llevaré cantera. Ay, orgulloso estoy, tengo mi bandera tricolor. Para Quisqueña, yo llevaré cantera. Vacila mi son, narizón. Vacila mi son, narizón. Y ahora yo cantaré. Palo barrio de Quisqueña. Y voy a cantarle a Guachupita. Palo barrio de Quisqueña. Juárez, la fuente, la cañita. Palo barrio de Quisqueña. Oye, Villa Juana, Villa Consuelo, San Antón. Palo barrio de Quisqueña. Camposquillo, Villa Duarte, Sánchez Luperón. Palo barrio de Quisqueña. Y ahora voy pa' Bocañita. Palo barrio de Quisqueña. Palo barrio de Quisqueña. Palo barrio de Quisqueña. Suárez. Y ahora voy pa' Bocañita. Palo barrio de Quisqueña. Paro barrio de Quisqueña. Música Música La salsa en Latina Estéreo Usted Usted Y Latina Estéreo Solo lo mejor Las leyendas vivas de la salsa 5 Recibe a los salseros del mundo Con Danny Mercado En concierto La voz de New Generation ¿Qué vas a hacer cuando yo me muera? Y Joy Acosta Puerto Rico en la tierra Donde yo nací Y con él La potente en su gran lanzamiento Música Además Encuentro de coleccionistas Desde las 2 de la tarde Se sufre Como se sufre Jueves 28 de marzo En Melodías de Antaño En Envigado Reservas 314-345-3259 Música También Tienes un favor Un evento diferente Para un salsero diferente Invita Ron Viejo de Caldas El Ron de los que saben Prohíbas el expendio de bebidas Embragantes a menores de edad El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Este próximo lunes En especiales del festivo Disfruta de la nueva producción De tromboranga Nueve temas inéditos Llenos de salsa picante Son Montuno Latin Jazz Y Cha 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 Te esperamos Desde las 3 de la tarde Para que disfrutes De su nuevo álbum Te voy a contar Latina Estéreo en especiales Solo lo mejor Toma del tiempo Con Latina Estéreo FM Atención ¿Cuál es la marca colombiana Número 1 en entretenimiento? Cali ¿Cuál es la marca colombiana Con mejor costo-beneficio? Cali ¿Cuál es la marca Que obtuvo por tercer año consecutivo El reconocimiento Por el estudio radar? Cali Muy bien Porque con Cali Todo funciona mejor Encántigo Bar Salsa Sabor y Cultura En su nueva sede Dos cuadras arriba Del Parque del Poblado Calle 9 Número 4062 Disfruta de lo mejor De la salsa clásica Y el son cubano En Encántigo Bar Informes y reservas 300-266-8878 Abierto de miércoles a domingo Encántigo Bar Salsa Sabor y Cultura Latina Estéreo Salsa para ti Fiebre de Salsa Con Latina Estéreo Me gusta ¡Gracias por ver! Se han formado un tiqui-tiqui con la palabrita salsa Porque dicen los cubanos que se arrumba, que se echa ya Que se amabó esta changa, que si esto no aguantó O la sabrosa, cuaracha y por esa voto yo También dicen los boricuas que es la plena de su barrio Y que hay bomba en ese plato y también Ibarrocuatero Y hasta los dominicanos le han hechizado su merengue Caballero de rengesto, ya no sigan el gelengue ¡Epa! Pero mira la salsa que te tengo, caballero Que se acabe el tiqui-tiqui, que no haya más discusión Que la salsa está de moda y eso es lo que importa hoy Y que te traigo salsa para todo el mundo, mi hermano Vamos a ser oficial y hacer la aclaración Que me le expliqué el camino en el cuero del tambor Que la salsa es un ritmo africano Que la baila todo el mundo y hace grito de temano La salsa es de Cuba, vaya, y de Puerto Rico, ay bendito De Inillor, Hispano, Oriés, y también de Santo Domingo La salsa es un ritmo africano Que la baila todo el mundo y hace grito de temano Porque la salsa es de todo y de todo y de todo y de todo el ritmo Interpretala a tu modo y échale a tu propio sofrito Que la salsa es de Cuba, vaya, y de Puerto Rico, ay bendito de temano Que la salsa es un ritmo africano Que la baila todo el mundo y hace grito de temano Que la salsa es un ritmo africano Música Fiebre de Salsa en la Noche Fiebre de Salsa en la Noche Y quiero besarte en la boca y entregarme de pasión Fiebre de Salsa en la Noche Y negra linda dame un beso que me embriague de pasión Fiebre de Salsa en la Noche Y negra linda dame un beso que me embriague de pasión Fiebre de Salsa en la Noche Y negra linda dame un beso que me embriague de pasión Fiebre de Salsa en la Noche Fiebre de Salsa en la Noche Fiebre de Salsa en la Noche Continuamos acompañándoles a esta hora Fiebre de Salsa en la Noche 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 Fiebre de Salsa con Latina Estéreo Me gusta Yo soy el mono caballero Yo soy el mono Y ando buscando a la mona que se perdió Respondan todos A un cajón Se apareció la cadena y la mona no Célame como ayer Célame como ayer Era la compañera Caballero vamos a ver Célame como ayer Célame como ayer Era la compañera Caballero vamos a ver Célame como ayer Célame como ayer Era la compañera Caballero vamos a ver Célame como ayer Célame como ayer Era la compañera Caballero vamos a ver Suénalo como ayer Suénalo como ayer Carlito el bondocero Caballero vamos a ver Célame como ayer Célame como ayer Célame como ayer Era la compañera Caballero vamos a ver Oye qué bueno Gracias por ver el video 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 Guajira Sabrosa Gracias por ver el video 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 Estobal. Saluden Caicedo para Peluca, Jason, El Chivo y para Yacas de parte de Pechum. Y un saludo allá en el taller de motos, alto voltaje, alto cilindraje para Lady, la uña del corazón de Felipe el Peludo en sintonía y en la banda de la alegría. Ustedes aquí en manos al saludar son sabrosuras. Bueno, yo quiero saludar a toda la gente de Manrique que mantienen en sintonía, a todos mis amigos que están conectados hasta ahora y bueno, vamos a seguir con dos temas muy sabrosos que estarán sonarán ese 30 en la Macarena este próximo viernes. Pero antes, Cami, de seguir con más música, pues yo también tengo por acá Jairo Más, el saludo es que van llegando a través de nuestro WhatsApp desde Massachusetts. Alejandra Uribe saluda a Chucho Orozco, un abrazo para ellos. También por acá reportándose a través de nuestro WhatsApp en sintonía. María Jairo Luis, buenas noches a todos los salseros de Medellín y el mundo. Saludo para El Paisa, Bozo de Leche, para Nacho, Julio Bonanza, también para Ito Nando, para Alberto Pulmón, también para Mauro Mauro el italiano, el cabe allí en el barrio. También saludo para Augusto y para todos los salseros que siempre están en sintonía y en la onda de la alegría y para todos sus amigos de allí, el jibarito. Un abrazo muy especial que siempre disfrutan con nosotros y con la buena salsa. Y ahora sí, pues hablando de disfrute y de buena salsa, ¿con qué seguimos? Bueno, seguimos con ¿qué será de mí? José Mangual Junior y con un tema que es para un gran amigo que en estos momentos está conectado para Peluca. Él sabe que lo quiero mucho y este tema que es por él, que es el gozón del latintempo, que también gozaremos de él este próximo 30 sábado en La Macarena. Fiebre de Salsa en la Noche ¡Gracias! 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 Yo perdí el corazón una tarde lejana una tarde de aquellas cuando el amor nos llama y hasta hoy te recuerdo alguna vez te sueño dormida entre mis brazos acariciando el viento ¡Gracias! Yo perdí el corazón, pero no me arrepiento Porque pude sentir, cosas que ya no las siento Y aunque me regalaste, poco a poco tu olvido Yo nunca me arrepiento, por haberte querido ¿Y qué será de mí, ya que todo acabó? Ya que me acostumbré, a vivir para ti La culpable fui yo, por tener corazón Por regalarte mi alma, y perder la razón ¿Y qué será de mí, ya que todo acabó? Ya que me acostumbré, a vivir para ti La culpable fui yo, por tener corazón Por regalarte mi alma, y perder la razón La culpable fui yo, por tener corazón Por regalarte mi alma, y perder la razón Ya que me acostumbré, a vivir para ti Ya que me acostumbré, a vivir para ti Ya que me acostumbré, a vivir para ti La culpable fui yo, por tener corazón Por regalarte mi alma, y perder la razón ¿Y ahora qué me viene a llamar? ¿Y qué será de mí, ya que todo acabó? ¿Fue de tanto tiempo? Oye, dime Los nenes, ¿cómo están? Quiero hablar con los nenes No me hable así Oye, espérate No me hable así Que se me sale el áfrica Dime dónde tú estás Para este... Fiebre de salsa Con Latina Estéreo Me gusta Oye Hay que gozar la vida A todo lo que pensabas hacer hoy Porque nadie sabe Cuando moriremos Y luego de irse Sabrá Dios lo que vendrá Gozar nuestra juventud Es el tema de hoy en día De aquellos que no lo crean Pensándole tú vendrían Si no gozamos ahora Para cuando lo dejaremos Hay que vivir el momento Que dejarlo Y si yo me muero Antes de ser viejo No quiero que diga nada sobre ti Por eso yo gozo Todo lo que puedo Aunque el mundo diga Ya que yo soy un pecador Gozar nuestra juventud Es el tema de hoy en día Y aquellos que no lo crean Pensándole tú vendrían Si no gozamos ahora Para cuando lo dejaremos Hay que vivir el momento Que dejarlo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, señor La vida hay que gozar No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Todo el mundo comentando de mí Dentro de la sociedad Y yo sigo guarachando Por si no reencanto nada Sí, señor La vida hay que gozar No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Uno joven guarda, chavo Para la vida asegurar Pero viejo y arrugado La plata no importa nada ¿Qué va? Sí, señor La vida hay que gozar No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy La sabia naturaleza Al joven le da cabeza Para que viva su vida Como y cuando la prefiera Oye, como dice mi lumba Castiga shared su vida Ya, señor Oye ¿Qué Woman Oye Que Pro Y Tom Señoras y señores Dejo ante ustedes a nuestro orgullo Luisito Quevedo Juega, Rillo Quevedo Aguanta que te caen Aguanta que te caen Si señor La vida hay que gozar No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Que no lo dejes No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Si señor La vida hay que gozar No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Hay que vivir el momento Que nos importa el pasado Porque marineros somos Por eso en la mar estamos El fin de semana Con fiebre de salsa en la noche Y seguimos al saludando A esta hora Un abrazo para Carlos Alberto Que reporta su sintonía Desde Ancon La Estrella Saludo también para Eniberto Reportándose desde el barrio Jardín Un abrazo también por acá Muy especial A través de nuestro Whatsapp salsero Para Mauro Nuestro abogánster Que está en sintonía Desde el retiro Envió un saludo A nuestros DJs Invitados de hoy Y también está por acá Con nosotros Queizer en sintonía Y en la onda De la alegría Y continuamos Con más de fiebre de salsa En la noche Que seguimos Con que seguimos Disfrutando A esta hora Néstor Bueno marido Vamos a mandarle Un saludo A unos grandes amigos Que están allá En Campo Valdés A esta hora Para Camilo Y para Sandra Que están ahí En sintonía Camilo que está Convalesciente Esperemos que se recupere Pronto Que lo necesitamos Y bueno Y un saludo Para la familia calle Que también están Todos allá en sintonía Bueno marido Vamos a ir Con una orquesta Que se llama Das Passen Es una orquesta De New York Esa si Si tiene un solo trabajo Del maestro José Vélez Nos vamos a ir Con Con la tumba Y por otro lado Nos vamos a ir Con Víctor Manuel Avilés Roja Más conocido Como Vitina Avilés De Mayagüez Con Dale cara A tu dolor El fin de semana Con Fiebre de salsa En la noche Yo voy Al distinto En la tumba De Roberto Y de Chino Oiga Le trombo Que están sonando Para que tú Puedes gozar Mira mi ritmo Bongo Oiga El ritmo Que está sonando Para que tú Puedes bailar Mira que rico Esta mamá Oiga Oiga el trombo Que está tocando En la tumba De Roberto Y de Chino En la tumba De Roberto Y de Roberto Y de Chino En la tumba De Roberto Y de Chino Que le traiga El cuo Oiga mi Oiga el sonero Ay pero que bueno Si tú quieres Guarachán Ven conmigo Pa' fascinar Yo traigo Mi cuo Oiga De Roberto Y de Chino En la tumba De Roberto Y de Chino En la tumba De Roberto Y de Chino Ay mira que rico Sabrosito mamá Juega Yo voy Yo voy A la distra Historia Bien sincera En la tumba De Roberto Y de Chino Oiga el trombo Que está sonando Para que tú Puedes gozar Mira el ritmo Bongo Oiga el ritmo Que está sonando Para que tú Puedes bailar Mira que rico Esta mamá Oiga el trombo Que está tocando En la tumba De Roberto Y de Chino 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 Y de Chino Ahí el trombo Ahí el trombo Ahí el trombo Ahí el trombo Ajá En la tumba De Roberto Y de Chino En la tumba De Roberto Y de Chino Y de Chino El trombo Ajá En la tumba de Roberto al chino Que le traiga el cuahuacó Oiga bien el sonero Ay, pero qué bueno Si tú quieres guarachar Ven conmigo va a fascinar Yo traigo mi cuahuacó De Roberto y de Chino En la tumba De Roberto y 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 Chino África Fiebre de salsa en la noche Con Latina Estéreo Levántate del suelo y dale cara A tu dolor No dejes que una pena te haga trizas El corazón Trata de escapar De tus amarguras Y ponte a luchar Que la vida es dura Levántate del suelo Levántate del suelo con bravura Como hice yo Me di una cachetada en la cara Y desperté Ahora es como yo Y echa para arriba Y ponte a luchar Que es ley de la vida Que es ley de la vida Dale cara a tu dolor Pero yo sé que la amaste mucho Testigo fui de ese amor Y por eso yo te digo Dale cara a tu dolor Si la ingrata te traicionó Y viene a pedir perdón Te suplico no lo hagas Dale cara a tu dolor Dale cara a tu dolor Y que nunca hagas Dale cara a tu dolor Alcohol Dale cara a tu dolor Mucha mister Que es ley de la vida Y que es ley de la vida Que es ley de la vida Que es ley de la vida Lo que te ve Lo que te mami Ecie ¡Corte Y hum No, no, no dejes que una pena te haga triza el corazón Dale cara a tu dolor Llora, llora que yo también he llorado por el amor de una mujer Dale cara a tu dolor Fiebre de Salsa en la Noche con Latina Estéreo Sigue avanzando esta noche a través de los 100.9 Seguimos disfrutando con todos a través de Fiebre de Salsa en la Noche Vamos con un pequeño corte Jairo y ya venimos para seguir salsa saludando Y además pues obviamente para seguir con esta media hora de Salsa y Sabor a través de los 100.9 La Salsa en Latina Estéreo Recibe a los Salseros del Mundo con Danny Mercado en concierto La voz de New Generation ¿Qué vas a hacer cuando yo me muera? Y Joy Acosta Puerto Rico en la tierra donde yo nací Y con él, la potente en su gran lanzamiento Además, encuentro de coleccionistas desde las 2 de la tarde Se sufre, como se sufre Jueves 28 de Marzo en Melodías de Antaño en Envigado Reservas 314-345-3259 Un evento diferente para un salsero diferente Invita Ron Viejo de Caldas El Ron de los que saben Prohíbas el expendio de bebidas embragantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Este próximo lunes, en especiales del festivo Disfruta de la nueva producción de Trombo Oranga Nueve temas inéditos llenos de salsa picante Son Montuno, Latin Jazz y Cha 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 Te esperamos desde las 3 de la tarde Para que disfrutes de su nuevo álbum Te Voy a Contar Latina Estéreo en especiales, solo lo mejor Toma del tiempo, con Latina Estéreo FM Atención, ¿cuál es la marca colombiana número 1 en entretenimiento? ¡Cale! ¿Cuál es la marca colombiana con mejor costo-beneficio? ¡Cale! ¿Cuál es la marca que obtuvo por tercer año consecutivo El reconocimiento por el estudio radar? ¡Cale! Muy bien Porque con Cale, todo funciona mejor Encántigo Bar, salsa, sabor y cultura En su nueva sede, dos cuadras arriba del Parque del Poblado Calle 9, número 4062 Disfruta de lo mejor de la salsa clásica y el son cubano En Encántigo Bar Informes y reservas 300-266-8878 Abierto de miércoles a domingo Encántigo Bar, salsa, sabor y cultura Latina Estéreo Salsa para ti Fiebre de salsa en la noche Seguimos saludando a la gente A través de la número 1 Latina Estéreo 100.9 En FM Un saludo para Mauro Salsa Tavares Mauro Salsa Saludo para Olga y Nico En sintonía Para Cristian Guerra en Aranjuez Para Natalia Londoño Jorge Pérez Y la gente de las confecciones Saludos desde Chile De parte del Rubio Y también en Chile Saludos para Para Checho y toda su gente Toda su familia Para Camilo En Belencito De parte de Robin Y seguimos saludando a él Camila ¿A quién vas a saludar? Bueno un saludo muy especial Para Esteban Checho Diego Allá en Bello Oriente Que en estos momentos Están haciendo ejercicio Y están conectados Con los 100.9 Y con que seguimos Sigamos con música Ya para ir finalizando Poco a poco Esta noche De fiebre de salsa Bueno Mari Seguimos con una excelente canción Que es De Yolandita Con la Terrífica Y titula como Mi corazón es para ti Y Néstor ¿Con qué nos va a sorprender? Bueno Quiero mandarle un saludo A Sergio Jaramillo A Rafael Sánchez Que están en sintonía A las Jibaritas A Mauro A todos los que están acá en sintonía Un saludo muy especial Para mi gran amigo Adolfo León Espina Que está acá Y un saludo para Para Lorena Me está olvidando el nombre de Lorena Que cosa tan berraca Para Lorena Bueno Y nos vamos con Con un tema de Héctor Casanova Con Con Monguito Santa María Que se titula Ñeñe Fiebre de Salsa Con Latina Estéreo Me gusta Se abre o no se abre Tu corazón para mí Mira que me desespero Ten compasión de mí Ten compasión de mí Necesito tu cariño Para no moreste amor Anda cielo de mi vida Dame tu corazón Dame tu corazón Para sentirnos feliz Para sentirnos feliz En un minuto En un minuto Los dos Si vale Que la de Dios Te reinaré En nuestro hogar Se abre o no se abre Tu corazón para mí Mira que me desespero Ten compasión de mí Ten compasión de mi mamita 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 Necesito tu cariño Para no moreste amor Anda cielo de mi vida Abre tu corazón Abre tu corazón Para sentirnos feliz En un minuto Los dos Si vale Que la de Dios Te reinaré En nuestro hogar Se abre o no se abre Tu corazón para mí Mira que me desespero Ten compasión de mi mamita Se abre o no se abre Tu corazón para mí Mi cielo Hasta negro de mi vida Que te quiero solo a ti Te lo juro Me muero por ti Se abre o no se abre Tu corazón para mí Mi cielo No ves que tengo el corazón Ya destrozado Negrito de tanto esperar Se abre o no se abre Tu corazón para mí Mi cielo Si no me das tu calor Negrito te juro Me busco otro amor Se abre o no se abre Tu corazón para mí Mi cielo Es que tengo el corazón Ya destrozado De tanto esperar Se abre o no se abre Tu corazón para mí Tu corazón para mí Mi cielo Negrito de mi vida Que te quiero solo a ti Te lo juro Te lo juro por Dios No se abre o no se abre No se abre o no se abre No se abre o no se abre o no se abre No se abre o no se abre o sino Loальном Se abre o no se abre ¡Gracias! 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 Dime todos los sabores del África Primitiva Dime todos los sabores del África Primitiva Pero dímelo en tambores porque el marco fue mi vida Pero dímelo en tambores porque el marco fue mi vida Si me quieres como hermano con tu mano en los tambores Que el hijo de Obatalá ya se convirtió Si me quieres como hermano con tu mano en los tambores Que el hijo de Obatalá ya se convirtió Que el hijo de Obatalá ya se convirtió Oñoño, ñeñe, 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 así te lo canto yo Oye el ojo, que el hijo de Obatalá ya se convirtió Ya se convirtió, ya se convirtió ¡Oye! Está contento cuando se fue muerto en vos Obatalá se contentó Ya se contentó, ya se contentó Besó un caño, besó un caño, sabe así Afriaron con mi ojo Ya se contentó, ya se contentó Pregúntale a Yemaya Obatalá ya me limpió Ya se contentó, ya se contentó Contento, contento, contento Voy contento, voy por el camino Obatalá ya se voló Ya se contentó, ya se contentó Oye mi tambó, oye mi tambó Oye mi tambó sabroso Te lo traigo yo Ya se contentó, ya se contentó Cuerv X Jai No 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 ¡Gracias por ver! 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 Y te decía que no juzgarás con el diablo. Tú y yo, jamás. Tú y yo, jamás. ¡Sobre yo! Tú y yo, jamás. Tú y yo, jamás. Tú y yo, jamás. Pero yo siempre te lo decía. Tú y yo, jamás. Que no juzgarás con mi mamá, que es con el diablo. Tú y yo, jamás. Y aquí es que yo me casé contigo, no salgo en todito el día. Tú y yo, jamás. Que yo no quiero a nadie más que la cama mía. ¡Solito, mamá! 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 ¡Oye! Tú y yo, nada más Tú y yo, nada más Oye, para tantas veces que yo a ti te lo decía Tú y yo, nada más Y tú me decías a mí que yo era una porquería Tú y yo, nada más Tú y yo, tú y yo, vamos a gozar Tú y yo, nada más Cuando yo me quise contigo, mamita mía Tú y yo, nada más Tú y yo, tú y yo, pero qué bueno va Tú y yo, nada más 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 Pero tanto que yo te quiero, mamita mía Tú y yo, nada más Nama, 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 nama Tú y yo, nada más ¡Anda! En ocho días, nuevamente, fiebre de salsa en la noche Platina Estéreo, solo lo mejor Latina Estéreo Latina Estéreo H.J.Q.O. 100.9 F.